Después de aprender a hacer el pastel de naranja de esta manera, no querrás hacerlo de otra forma. Empezaremos la receta de hoy agregando 3 huevos en un bol, luego agregaremos una taza de azúcar y vamos a batir hasta que estos doblen su tamaño. Luego agregaremos 120 mililitros de aceite y una taza de jugo de naranja y batiremos de nuevo. Chicos, esta receta que estamos haciendo hoy es súper rápida de hacer y queda bien deliciosa. Estoy segura de que a todos les gustará el resultado. Una vez batidos agregaremos un poco de ralladura de naranja y batiremos, para luego agregar 290 gramos de harina de trigo común todo uso y una cucharada de levadura y los batiremos hasta que estos se integren. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Alba Luz Villar desde Argentina y Santos Martina Canales desde España. Muchísimas gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y así nos debe de quedar nuestra mezcla. Ahora verteremos nuestra mezcla en un molde ya enharinado y lo llevaremos a un horno precalentado a 180 grados por 40 minutos. Luego en un bol agregaremos una caja de leche condensada y luego agregaremos 30 mililitros de jugo de naranja y también agregaremos 60 mililitros de zumo de limón y ahora lo vamos a integrar con una miserable. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el pastel de naranja para poder enviarte un saludo muy especial. Cuando nos quede con esta consistencia, lo llevaremos a refrigerar por 10 minutos para que agarre un mejor espesor. Una vez nuestro pastel esté listo, así nos debería de quedar, ahora lo vamos a desmoldar. Para luego comenzar a decorarlo con nuestra crema, ahora con una cucharada colocaremos la crema poco a poco. Así de esta manera, una vez que hayamos colocado toda nuestra crema, vamos a rallar una naranja y luego agregaremos algunos trozos de naranja y ya. Nuestro pastel de naranja está listo. Hemos realizado un delicioso pastel súper rápido y fácil de hacer. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 100 para saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas y si es así. No te olvides de suscribirte en Escuela de Cocina y activa la campanita para que siempre puedas recibir nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.